Correos electrónicos, ya sea que los ames o los odies, siguen siendo una herramienta esencial para un vendedor profesional. El día de hoy quiero compartir contigo prácticas simples y poderosas para redactar el mejor correo electrónico de ventas que pudieras hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a tu amigo Gerardo Rodríguez, creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, cállate y vende y autor del bestseller Eres un cabrón de las ventas con el video de esta semana. Damas y caballeros, vamos a hablar sobre cómo redactar un correo electrónico de ventas que realmente sirva y tratar de evitar a como de lugar que lo tiene en la basura, que se vaya spam o peor, mucho, mucho peor, que lo ignoren. 7 prácticas para romperla redactando correos electrónicos. Número uno, el asunto. Mira que si no vas a ver el resto del video, simplemente ve esto. Te voy a dar una práctica que va a sonar muy simple, que vas a decir, wow, qué tonto consejo Gerardo, pero es súper poderoso y te prometo que vas a hacer mucho mejores correos electrónicos por solo utilizar este punto número uno. Te voy a ahorrar un curso de copywriting solamente usando esta práctica. ¿Listos? Considera que lo único que va a leer tu cliente es el título del correo. Eso es lo único. El subject, el asunto, es lo único que va a leer la persona. Si tú tomas eso en cuenta, te prometo que vas a redactar mucho mejores correos electrónicos, mucho más concisos, mucho más poderosos. Toma en cuenta que hay que ser conciso, hay que ser directo, pero hay que vender. ¿Vender? Sí. Vender el hecho de que lean el correo electrónico. Pon esto muy en cuenta. Y esto creo que lo puedes ver en correos electrónicos si estás en mi boletín, en mi newsletter, lo has visto antes. Estás perdiendo dinero por esto. Las cinco maneras para aumentar tus ventas. Tres formas poderosas para lograr llamar la atención. Estoy vendiéndote la idea de que leas el correo electrónico. Es decir, dentro del título te pongo cuál es la ventaja de leer el mismo. Y esto en ventas es súper importante. Ojo, oye, Jera, para los que están preguntando. Sí, pero yo lo que quiero es que el cliente lea la cotización, que me agende una visita. Exactamente. Tienes que hablar de la ventaja. Y en el correo electrónico tienes que dar algo. La regla de los cabrones de las ventas es prospectar por valor. Vamos dando. Prospecta dando. No prospectes pidiendo. No pidas tiempo. No pidas atención. Mejor da algo y gánate la atención. Y es el modelo de cállate y vende. Todo lo que hacemos es prospectar por valor. Regalando el podcast. Mandando correos electrónicos con mejores prácticas. ¿Por qué? Porque creemos en esta vaina. Y sé que si tú lo aplicas, igual te va a ir muy bien. Me salió un poquitito del tema, pero pues ahí está. Puto Herber 2, saludo personalizado. Algo que odio. Y sé que tú lo odias también. Es mandar correos que se nota que fueron sacados de un machote, de un template. O peor, que ni siquiera le ponen tu nombre. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, señor, señora. Señor, señora. Nadie va a leer ese correo electrónico porque todos nos damos cuenta que no es para nosotros. No fue pensado en ti. No fue considerado tu contexto. Le vale madre al vendedor, la vendedora o al marquetero. Solamente empujó un correo electrónico que seguramente se va a ir a la basura. Dejemos de mandar el señor, señora, por el amor de Dios. Entonces, saludo personalizado. Si vas a usar un template, yo no tengo problema con eso. Pero que no se note que estás utilizando un template. Que no se note que estás utilizando un copy-paste de todos los correos electrónicos. Eso es muy peligroso. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? La gente se da cuenta que lo estás haciendo. Y ahora le has bajado el valor a todo lo que mandes por esa vía. Es como decir, con un cerro correo electrónico chafa como el que acabo de decir. Haz de cuenta que dijiste, nunca me peles por correo electrónico. Porque todos mis correos electrónicos son así de malos. ¿Qué desfavor te estás haciendo al utilizar esta práctica? Hazlos tuyos. O mejor aún, hazlos para tu cliente. Si quieres seguir una serie de pasos, perfecto. Hazlo. Personalízalo. Punto número tres. La estructura del correo electrónico. Hay formas de ver esto. Tú lo has visto. Un correo electrónico que está todo aplastado. Todo está en un solo párrafo. No hay como espacios para respirar. Piensa como si estuvieras leyendo todo de corrida. Hasta se ve muy feo. No hay espacios, insisto. Es bien importante darle el formato adecuado a los correos electrónicos. Y aquí te van dos muy simples. Dos prácticas muy simples. Número uno, el formato. Número dos, la estructura. Con respecto al formato, quiero invitarte a que utilices bullets. No sé cómo se dice en español. Así que el puntito negro. Se me fue la palabra. Yo sé que ustedes la están gritando. Y Gerardo, qué tonto eres. Los bullets. Viñetas. No me voy a quedar con eso. Viñetas. Itálica. No me refiero a la moto. Negritas. La itálica normalmente se utiliza cuando estás utilizando modismos o palabras en inglés. Spanglish. Pones itálica. Y las negritas. Lo que quieres diferenciar. Lo que quieres hacer notar. Es decir, si solamente lee las negritas, le va a hacer sentido. Si solamente lee las negritas, ya valió la pena. Ahí quieres ser selectivo con eso. Utiliza las negritas en los correos electrónicos, por favor. Sobra decir, no escribes todo en mayúsculas. Eso es horrible. Es una falta de etiqueta impresionante. Pero regresando. Entonces, ya vimos el tema de formato. Ahora vamos al tema de estructura. Dale espacios. Por cada idea principal, dale un enter. Pon un párrafo distinto. No quieras lanzar todo así. Porque aunque tu correo electrónico parezca más largo porque le estás dando más espacio, realmente funciona todo lo contrario. Al tú estar colapsando todo en un solo correote así. Es como cuando alguien te manda un mensaje de texto de WhatsApp que se ve larguísimo porque no hay espacios. Ay, qué flojera leerlo, ¿verdad? Mentalmente ya te desconectaste. Entonces, cuida mucho la estructura del mensaje y el formato del mismo. El punto número cuatro se trata del lenguaje. Y aquí quiero ser muy cuidadoso contigo. Estás hablando con alguien que habla con un lenguaje muy casual. No confundir casual con no profesional. Profesional es una cosa, casual o formal es otra. Casual o formal tiene que ver con el tipo de palabras que utilizas, con el tono y manera de tu lenguaje. Es decir, muy buenos días. Hablar de usted, por ejemplo. Eso es más formal. Profesional tiene que ver con el dominio de tu industria. Sobre cómo tú presentas y con qué comodidad hablas con respecto a tu producto, tu servicio, tu aplicación, tu industria, tu sector. Entonces, no te voy a decir cuál utilizar. Lo que sí te voy a decir es, voy a parecer de esos coach de citas o algo así, pero sé tú. Pero sé tú bien. No quieras ser algo que no eres. Si llegas y mandas un correo electrónico súper formal, súper profesional y a la hora de la hora, pues llegas con tenis o con chanclas. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Ojo, tampoco puedes mandar un correo electrónico diciéndole güey al cliente desde el principio. De hecho, nunca. O sea, ni a mis mejores amigos les escribo güey en un correo electrónico porque se espera que sea un ambiente más formal. El correo electrónico en pleno 2024, ¿para qué se utiliza? Básicamente se utiliza para formalizar procesos, oye, mandar una minuta de un correo electrónico, mandar cotizaciones, mandar órdenes de compra, tener como respaldos de conversaciones. Es un ambiente más formal. Entonces, aguas. Sé tú, pero sé bien, sé congruente y sé consistente, ¿vale? Punto número 5. Este es bien importante. Claridad sobre qué es lo que estás buscando. ¿Cuál es el motivo de tu correo electrónico? O sea, ¿qué quieres obtener realmente? Muchas personas, por más obvio que esto suene, es como que esconden el objetivo del correo. A veces por ahí lo ponen, ¿no? Conseguir una cita para poder tener, a platicarte de nuestros productos, nuestros servicios, que se me hacen las peores formas de prospectar. Por cierto, esto ya lo he visto en muchos videos y muchos episodios. En mi curso de ventas también lo hablo. Pero tiene una solicitud de acción clara, concisa. El propósito de este correo electrónico es X y te voy a dar un tip de un millón de dólares. Entonces, a un lado del propósito, es decir, lo que le estás pidiendo a tu cliente, el famoso llamado a la acción o call to action, CTA. A un lado de eso, asegúrate de mencionar por qué le conviene. ¿Qué ganaría tu prospecto de llevar a cabo la acción que estás pidiendo en tu correo electrónico? Esto es súper importante. No le vas a poner, oye, es que me gustaría tener una cita contigo y a ti te conviene porque esto estaría fatal. Yo creo que nadie va a seguir leyendo y nadie te va a aceptar la visita. Pero es, oye, me gustaría tener una cita contigo. Durante esta cita tú te vas a llevar cinco mejores prácticas para poder aumentar tus márgenes de utilidad, reduciendo el scrap que tienes en tu empresa. Ah, yo te doy la cita, pero ya ahora sé, te gano yo. El ser humano es egoísta y egocéntrico por naturaleza. Lo que más nos importa es qué. ¿Y yo qué gano? ¿Y a mí qué? Asegúrate de estar poniendo eso en los correos electrónicos. Punto número seis. También otros de los tips que se me hacen como... Innecesariamente. Pero... O sea, que se tienen que decir... Cuidado con a quién copias. En los correos electrónicos. Nunca mandes correos electrónicos copiando a 70 mil personas. No solo se ve mal. Probablemente pueda ser etiquetado como spam automáticamente por la plataforma de correos electrónicos. Entonces, aguas con andar copiando a medio mundo. Copia a quien está involucrado en el proyecto. Y una cosa es copiar, otra cosa es copia oculta y otra cosa es mandarlo como si fueran destinatarios múltiples. Sirven propósitos distintos. Vámonos uno por uno. ¿Cuándo quiero utilizar destinatarios múltiples? Es decir, que ese mismo correo se lo pongo como si fuera dirigido a varias personas. Cuando yo tuve una reunión con diferentes personas y todos tienen más o menos el mismo nivel. Piensa, por ejemplo, en un comité. Piensa, por ejemplo, que estuve con dos personas al mismo tiempo, que ambas estaban interesados. Entonces, les mando el correo electrónico y saludo a los dos. Muy buenos días. Dania y Gerardo. Entonces, estoy aludiendo a los dos porque el propósito es que ustedes tienen la misma relevancia en esta conversación. ¿Cuándo quiero copiar? Cuando quiero involucrar de forma informativa. Quiero que estés informado sobre esto que está pasando. A lo mejor, si yo tuve una cita con X persona y lo acompañó persona Y en un momento de la conversación porque se involucró y se le hizo interesante también. Y porque a lo mejor puede ayudar también el proyecto, a esa persona le hago copia. Al jefe, al supervisor de mi cliente también puedo copiarlo según sea el caso. Y por último, copia oculta. Pues esto realmente está medio raro. No, no, no voy a decir como que una regla de dedo. Pero, por ejemplo, cuando quieres copiar a alguien internamente en tu organización. Que tal vez no estuvo en la junta y para evitarte la pena de les presento a fulanito de tal quien estoy copiando. Pues qué flojera, ¿no? Por ejemplo, quiero involucrar a mi jefe porque le quiero pedir que me apruebe un descuento. Entonces lo involucro en este correo electrónico. Pero lo pongo como copia oculta. Solamente para que esté enterado de en qué estatus está este proyecto, ¿no? Cuando quiero involucrar a lo mejor a algún practicante o a alguien más de mi equipo que estoy entrenando. Entonces utilizo copia oculta para, insisto, evitar contaminar o diluir el mensaje con otro, ¿no? Uy, ¿quién es esta persona? Ay, no, se los tuve que presentar. Bueno, no es necesario. Utilizamos copia oculta. Antes de pasar con el número 7, aquí hay uno bien importante, ¿eh? Hoy por hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a redactar correos electrónicos poderosos. Yo no sé tú, pero a mí también me da flojería. ¿Y qué le pongo? Ay, qué flojera. Estar pensando, ¿no? Y Pipedrive, si el perro es el mejor amigo del hombre, Pipedrive CRM es el mejor amigo de los vendedores. El mejor libra por libra. El mejor CRM se llama Pipedrive. Y no por nada soy embajador de la marca y con muchísimo gusto lo estoy recomendando. Pipedrive acaba de sacar su propia inteligencia artificial. Y a esta onda tú le pones ahí el objetivo del correo electrónico. ¿Qué longitud quieres? Si quieres que sea un correo electrónico corto, mediano, largo. ¿Qué tono quieres? Si quieres un tono profesional o amistoso. ¿Y qué objetivo tienes del correo electrónico? Y esto, como por arte de magia, unos robotsines van a redactar el correo electrónico y tú lo puedes editar para hacerlo tuyo. Esto es un pelín de todas las cosas que puedes hacer con la herramienta de Pipedrive. Si a ti te interesa, ¿qué? Te interesa. Yo sé que te interesa. Haz clic ahorita y activa tus 30 días gratis con todo y descuento, ¿eh? Ahí va un descuentito. Una vez que terminen tus días gratis, viene un descuento bastante bueno en Pipedrive CRM. Simplemente haz clic en el link. Te lo voy a dejar por todos lados. Va a estar en la descripción del video. Va a estar en todos lados. No hay problema. Ahora, si tú no sabes, oye, Jera, yo no sé qué onda con el CRM. Ayúdame, compadre. Con mucho gusto te llevo de la mano por todo el proceso. Dándote tips y mejores prácticas de ventas. Y utilizando Pipedrive CRM como tu herramienta de cabecera. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com. Diabona al curso CRM. Es un curso completamente gratis donde te voy a ayudar a enseñar, enseñándote, el uso de esta herramienta. Una herramienta que te va a terminar pagando a ti. ¿Cómo? Pues utilizándola vas a vender más. Vas a ser más eficiente. Punto número 7. Entonces, si quieres redactar mejores correos electrónicos. ¿Te quieres cerrar todo lo que acabo de decir? Utiliza la inteligencia artificial de Pipedrive. Que para eso está la tecnología, para ser una vida más fácil. Ahora sí. Punto número 7. La firma. ¿Cómo cierras los correos electrónicos? ¿Lo quieres cerrar de una forma profesional? ¿Mandas abrazos? ¿Mandas besos? ¿Mandas saludos cordiales? Todo eso sí se alcanza a leer. ¿Cómo firmas? ¿Y qué información de contacto viene en tu firma? Muchas personas aprovechan para anunciar algo. Poner un link. Yo por lo pronto te recomendaría que pongas la forma más fácil de contactarte. Y hoy por hoy, en la mayoría de los países, por lo menos de habla hispana, pues es el famoso WhatsApp. Incluso le puedes poner el loguito de WhatsApp ahí. Ese es tu nombre. WhatsApp. Y se acabó. No quieras poner toda la letanía. De hecho, hay unos correos electrónicos. A la fecha mucha gente manda una firma. Esto fue más en los 2000. Pero todavía hay gente que lo hace. Que te ponen un aviso. No imprimas este correo electrónico porque los arbolitos y cuanta cosa. Porque estás contaminando el correo. Tiene que mantenerse lo más limpio posible para que no tenga tanto ruido la persona. De estar viendo la pantalla y que sí quiera leer. La raza no lee en la era de TikTok. Entonces, si tú le pones mucho ruido y muchas letritas, a la gente le va a dar flojera. Se va a bloquear. Entonces, no utilices firmas demasiado contaminadas. Demasiado ruidosas. De hecho, una muy mala práctica es firmar con una foto. Donde la foto está toda tu información. Porque muchas veces las plataformas de correo electrónico evitan la descarga a priori de esa foto. Pensando en que pudiera ser un virus o alguna cochinada. ¿Y qué? Pues no aparece. Y te jodiste. No aparece tu información de contacto. Entonces, tiene que estar en texto. Nunca en imagen. Y pues ahí lo tienes. Esas son las 7, 7.5 mejores prácticas para redactar mejores cursos electrónicos de venta. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale click en like. Suscríbete. Haz click en la campanita. No te pierdas nada de estos contenidos que te van a ayudar sí o sí a vender. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido. Como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.